Vamos aquí a configuraciones, acerca de mi dispositivo y tenemos MIUI en la versión 13 No, no se crean, ya sé que ha pasado mucho tiempo, pero... Aquí estamos otra vez, y pues ¿por qué estoy aquí? Pues porque les voy a mostrar una de las mejores ROMs que van a encontrar para el Mi 9T o el K20 sin el Pro, porque el Pro tiene como 400, 1800 ROMs, pero para el K20 está olvidado Y he encontrado una en MIUI 13 que está bellísima Bien, antes que nada, ¿por qué digo que esta es la mejor ROM que he probado para el K20 o el Mi 9T? Y es fácil de hecho de contarles, esta ROM, esta Custom ROM, vino a mí desde hace mucho tiempo, pero nunca le hice caso Porque siempre fui de los que creyó que iba a salir MIUI 13 de manera oficial para el Redmi K20 Y salieron betas, pero no ha salido nada oficial hasta el día de hoy, estamos en septiembre del 2022 Y pues estaba muy frustrado porque nada llegaba, ni siquiera con Xiaomi.eu Y no sé, para empezar, el teléfono ustedes saben que siempre lo utilizo con la Xiaomi.eu Porque de bien o mala forma siempre es la predilecta para usar como Custom ROM Casi todas las demás Custom ROM necesitan de Magis, de Root, de un TWRP en específico Y todo eso se podía saltar con la Xiaomi.eu Era como tener una ROM oficial sin tener que preocuparse tanto En este caso vamos a dar un paso mayor Vamos a utilizar Magis para tener acceso root Porque hay ciertas cositas que no les van a funcionar si no tienen root Vamos a comenzar con lo bueno, ¿sí? Lo bueno y lo están viendo en sus pantallas Es la personalización, tenemos los nuevos widgets que salieron para China Y que no están disponibles en la mayoría de Xiaomi o MIUI 13, inclusive internacional Así que por ahí estamos bien, tenemos el calendario y el reloj muy personalizado, me gusta Tenemos el nuevo launcher de Xiaomi Y todo está genial, quiero que vayamos a nuestras configuraciones Miren, tenemos el nuevo centro de control Y funciona para controlar la música Tanto de la última aplicación con la que estuviste reproduciendo algo En este caso yo estaba viendo YouTube y podríamos retomar esa visualización Igualmente con otros como Spotify o las mismas aplicaciones de MIUI Ya, pero quiero que vean ahora sí el apartado que tenemos en las configuraciones Vamos aquí a configuraciones Acerca en mi dispositivo Y tenemos MIUI en la versión 13 Concretamente en la beta 22.5.17 Desconozco si esta beta es una beta del K20 en China Lo que tengo entendido con esta ROM es que es un port del Pocophone F2 Adaptada para el Mi 9T En este caso va a funcionar todo normal Y no vamos a tener incompatibilidades por ser un port de otro lugar Ya que está adaptada en especial para el Redmi K20 Vamos a todas las especificaciones Y podemos ver lo que les decía Dispositivo Redmi K20 RAM 6 más 2 virtuales GPU o CPU octa-core a 2.2 en su máximo clock de reloj Pero hay una cosa que me ha gustado mucho Y si pasan Bench Benchmarks de tanto multinúcleo como mononúcleo Esta ROM potencia mucho al K20 Más adelante les voy a poner capturas o imágenes de lo que les estoy diciendo Versión de Android 12 No tenemos 13 pero 12 no está mal A diferencia de la Xiaomi.eu que estábamos con 11 inclusive La versión de MIUI ya se los dije El kernel está adaptado para esta versión de teléfono Y poco más que decir La cámara funciona completamente bien Vamos a habilitarla Tenemos las funciones para todas las que tenemos Vamos a video que es lo que más les debe importar Vamos a video y tenemos 4K a 30 FPS La frontal obviamente que funciona Sale la cámara ahí como pueden ver Y todo funciona de maravillas De hecho no hay nada que quejarme Pueden instalar otras cámaras como la Google Cam En este caso yo utilizo la variable de la UltraCam Y con los archivos XML del K20 Y funciona todo de maravillas Así que no tengo nada que quejarme chicos Esta ROM es bellísima La estoy usando por mucho tiempo Y wow no tengo nada malo que decir A excepción de los dos únicos puntos Que voy a mostrar a continuación Los dos únicos puntos malos que le veo a esta ROM Es que a fuerza si no hablas O chino o inglés Te va a fastidiar la ROM en español O cualquier otro idioma Ya que solo vienen esas dos variables de idiomas Chino e inglés Y si no sabes inglés Pues te toca joderte Porque no vas a poder Mentira mentira Hay formas Con el Magis Que les dije que debe de ser Completamente necesario para esta ROM Van a poder traducir Obviamente la ROM a español Y usarla de manera funcional Así que lo único que le veo De raro O de cosa que funciona mal Es que no tenemos español En los ajustes Ni en todo el entorno Y que se vaya a necesitar root Para cambiarlo Son dos puntos Englobados al mismo Pero Y no quiero que este sea un video largo Porque no tengo nada más que quejarme de esta ROM Es completamente bellísima Así que Antes de pasar a cómo instalarla Les quiero dar recomendaciones Como siempre Yo recomiendo que Vuelvan a cero A stock Regresen a su versión de MIUI Vuelvan a instalar su Custom Recovery TWRP O Orange Fox Lo que utilicen ustedes Y luego Hagan el proceso de instalación tal cual Solo Procedan a flashear Flasheen su TWRP O el Recovery Que tengan ustedes De preferencia Format Data Y reinicien No hay nada más No hay un truco No hay nada que Tengamos que decir Es difícil Luego Posteriormente a eso Pueden instalar Magis Vía Recovery O vía La que ustedes quieran Bien Una vez estemos en el Custom Recovery En este caso El TeamWin Recovery Project Vamos a pasar a hacer la instalación De hecho esto tiene una instalación Un poco extraña Ya que no es la típica Lo que vamos a hacer Es sin Wipe Sin ningún Format Data Vamos a ir directo a Install Vamos a seleccionar Nuestro archivo Flasheable Y vamos a dejar que el proceso Eso termine Que haga todo lo que deba Y pues Es bastante simple Y rápido Bien Después de unos minutos Relativamente cortos Y ya tendremos Flashada la ROM No vamos a dar Ningún Reboot Ni nada Vamos a ir directo Al Menú de instalación Y esta vez En vez de que Este seleccionado El SIF Vamos a hacer Una instalación De imagen De nuestro Recovery De nuevo Para que no se nos Elimine Seleccionamos Recovery Y damos a Select Listo Una vez hecho Ahora si vamos a hacer Un Wipe Pero va a ser Un Format Data Le vamos a dar En Yes Vamos a que se haga El Format Data Y le damos En Reboot System Y si todo ha salido Bien Deberíamos de tener Miui 13 Portado Del Pocophone F2 En nuestro Redmi K20 Así que Llegado a este punto Voy a tratar De sacar una miniatura Foca por favor Foca Eso Eso Tenemos Miui 13 En el Redmi K20 De esta forma No tengo nada Que quejarme Es bellísimo Todo funciona A mil maravillas No hay incompatibilidades No hay bugs No hay nada Tenemos Miui 13 Con ampliación de memoria RAM Y todo va genial Así que chicos Hasta aquí Este video Y dado que ya le he metido Miui 13 Estable Aunque sea una beta Funciona totalmente bien Ehh Próximamente Para el Pocophone Si voy a tratar De buscar una mejor ROM Porque Las que probé En la antigüedad No me gustaron Así que Hasta aquí Con este video Chicos No olviden Darme un like Suscríbanse Compartan este video Si les gustó Y por favor No se salten los anuncios Si ya me volvió Un youtuber asqueroso Pero Necesito dinero Por cuestiones Eh Familiares Por cuestiones Privadas Así que Si pueden No se salten los anuncios Así que Hasta aquí Este video Chicos No olviden dar un like Suscríbanse Compartan este video Si les gustó Yo me despido Cuídense Bye Bye